Esto, tengo que hablar un poquito de esto. Le voy a dedicar, yo sé que hay muchas cosas importantes de qué hablar en el mundo. Está la cosa ahora con la violencia, están las otras paradas de Pride en todo Nueva York. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las elecciones que se acercan para el medio término, la mitad de término, donde la razón principal de muchas personas para votar, dice que es la economía y el alto costo de la gasolina. Después viene la violencia con armas de fuego y así. Hay cosas importantes en el mundo. Pero esto es importante para mí y para muchos de ustedes. Y es la eliminación de las bolsas plásticas en los supermercados. Ahora, de tantas cosas que hay que eliminar de los supermercados, yo lo primero que eliminaría yo de los supermercados son los carritos con las ruedas que tiemblan, con las ruedas delanteras que tiemblan. Entonces, a veces tú agarras tu carrito, te lo llevas y todo está bien. Pero cuando le pones dos bolsas de arroz de 25 libras, 20 libras encima del carro, ya el carro empieza a frenar, empieza a patañar. Ya tú, entonces, tienes que mirar de donde estabas, de allá del supermercado, buscar otro carrito. Y cuando regresas ya no hay carrito. ¿Entiendes lo que le digo? Eso es para lo primero. Lo segundo que yo eliminaría de los supermercados es las señoras que dejan el carro en el medio del pasillo y se ponen a buscar cosas a 5 millas por hora. Y dejan todo ahí en el centro como si ellas fueran las únicas. O ellos también, porque yo he visto muchos caballeros hacer lo mismo. Pero usualmente las damas son las que hacen las compras en los supermercados porque ellas saben lo que hay que comprar. Y dejan el carrito en el medio del pasillo. Entonces, yo tengo que venir, quitar el carrito. Con permiso, señora. Voy a quitar su carrito para yo poder pasar, para poder llegar. Eso es otra cosa que yo eliminaría. Pero no eliminaría las bolsitas plásticas. Y les voy a decir por qué. Yo soy un amante a los animales. Ustedes saben bien que soy protector de los animales. No me gustan los abusos en contra de los animales. Y yo sé que hay muchos peces en el mundo que están sufriendo por esto de las bolsas en el mar. Pero, por favor, a personas como yo que usaban estas bolsas de una manera responsable, ahora tenemos que pagar el precio de no tenerlas. Número uno, la razón por la cual no se deberían haber eliminado las bolsas esas. Porque el 90% de las personas que yo conozco usaban esas bolsas para recoger el pupú de los perros. Y como resultado, ahora hay más pupú de perro en las calles porque la gente no tiene bolsas. Ni saben dónde comprar bolsas para recoger pupú de perro porque por generaciones de perros hemos estado usando las bolsas de supermercado. Usted sabe lo que yo digo. Usted mete la mano en la bolsa, agarra el pupú, después le hace así, lo amarra y lo tira en la basura. Eso se acabó ya. Ya no. Ahora hay que comprar bolsas para recoger el pupú del perro. Otra cosa, emergencia. Todo el mundo en casa tenía 5, 6 o una gaveta. Usted sabe la gaveta que usted tiene o que tenía para poner las bolsitas plásticas. Ahí si había una emergencia de que se cayó un poco de basura, la echaba en la bolsita. El banano que te comiste, la cáscara. Pon en la bolsita de la basura. Muchas personas se compraban los cestos de basura pequeños y usaban las bolsitas de supermercado como su bolsa principal para recoger basura y así se ahorraban. Yo creo que son 10 dólares o 9 dólares por una caja de esas de 13 galones o lo que sea o 2 galones, 5 galones. I don't know. Pero yo las usaba para la basura. Ya las usaba para la basura, para el pupú de perro, para recoger cosas del piso, un sinnúmero de cosas. Y ya eso se fue. Ahora, mi pregunta es, ¿está todo el mundo en el mundo contribuyendo a este esfuerzo? ¿Ustedes creen que los indios en Calcuta están preocupándose por las bolsitas plásticas? Y han dicho, ¡Eliminérense todas las bolsitas de supermercados! ¡Por favor, tenemos que salvar el mundo! ¡No! No lo están haciendo. ¿Ustedes creen que los chinos están haciendo lo mismo? ¡No! No están haciendo lo mismo. Entonces, los Estados Unidos queremos ser los líderes, los líderes del mundo en salvar el planeta. Y lo que estamos haciendo es teniendo más pupú de perro en las calles y más personas preocupadas por dónde echar la basura. I'm sorry, pero... That's the way I feel. Como decía Walter Cronkite, I'm that's the way it is. This is Walter Cronkite. Anyway, vamos a tener un programa bueno hoy. Carmen Cecilia Pérez va a estar aquí con nosotros. Sí, señor. A quien yo considero un cerebro en la política y en lo que está pasando en toda Latinoamérica. Se reunió con personas muy importantes en Latinoamérica recientemente y nosotros queremos darle la primicia aquí. Va a estar aquí con nosotros Carmen Cecilia Pérez. Abogada, profesional, buena mujer, buena amiga. Debo decir eso otra vez. Buena amiga. Sí, me lo he demostrado muchas veces. Ahora vamos a continuar con lo que hacemos aquí. Viene tremendo programazo por ahí. Cortesía, por supuesto, de Té Supremo. Suprema calidad en té. No voy a mentirle porque yo no miento. Está vacía la taza hoy porque llegué tarde. Llegué tarde. Le voy a decir luego por qué llegué tarde. ¿Vale? Ya regresamos con mucho más aquí en Hino Contigo.